¡Venga! 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 Y eran pedazos de hierro Entonces, como si fueran No, pero ese día No, pero ese día si no iba Por primera vez ese día Pero era bien grande Por primera vez que no Que no iba así pura Es que no tiene que ver que para una Hinchazo No, para que Para que ponche la llanta Ya no importa si vas despacio Si vas a un kilómetro si vas caminando No importa Y yo le estoy obedeciendo todo lo que le dije Después le dije nunca más Que vaya Pululo Incluso le pase un TV Y le dije yo me voy a ser responsable No como otro que no de nosotros Y ahí va con la tiradera No, pero yo Mira Julio pues vaya Le digo yo a Pululo Mira Pululo Ajá, eso así fácil Porque no tiene nada que ver la culpa El propósito de esta conversación es esa De que por qué no solo aceptas y decir Vaya, está bien, está bien Ajá Siempre Se siente tan bien cuando viene una persona y te dice Ey, me gusta como sos Porque vos si agarras esto Agarras los consejos Y sos buena persona Uno se siente bien y hasta se siente la cara Ana dice que siempre la agarra con todo Es como ustedes cuando ponen un ejemplo Que manejan loca Sola Nayeli Así mismo me trajo Y será que sea la única ¿Va? ¿Va? Cachense, men El día que se pinchó eso Mencionó que hacía toda la temporada Que Julio aquí Que la iba a Ana Pero estaba bien enojada ¿Por qué este día iban loqueando en el día así? Así remotaba Pues si mira ve Este Cuando Cuando hablamos de una mujer loca para manejar Decimos la Nayeli Ajá Y cuando decimos de un hombre loco ¿Quién decimos? Julio Y dice no a Julio porque lo decimos de él No Porque él acepta Que es un loco para manejar supongo ¿Y si necesitan de ir metiendo loca? No ¿Por qué me voy en la moto? O sea yo sé que son locas Ajá O de moto ¿Quién decimos de qué manera como loca? ¡Vale! ¿Y cómo le hemos puesto? ¡La loca! La loca La loca le pusieron Y yo manejo con tu No me diga que tiene frío normal ¿Qué tal? El cafecito Mira ese muco Mira ese muco Mire ve Tiene una de estas va Ya sabe va No 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 Ahí la manda Ahí se la manda Se la manda Ajá Gracias Pero póngala aquí A nuestra administración Ah Ahí está como que a veces Muy bonita Ah Qué bonita se mira así Alejandra Armando le dice a la Alejandra Casi casi Yo creo que casi casi cuñada Ah Cómo Cómo Casi hombre salida Jajaja Al final nos va a agarrar y nos vamos a terminar Sí Una vez pasada que 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 Para No sé qué No sé quién De la niña Juana Y me dijo que le llevara una silla Entonces yo saqué el quilla Y como te acordás que el 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 Lo habían llevado un día antes Cuando me había metido el seguro Cuando lo habían dejado en los últimos Te No sé quién Fíjate qué pasó estoy opino Pero no sé si había sido otro Porque también nadie vio Amén O como el día que me dio la despierta porque nadie había看到 No! ¿Hora te escuchó? Es una cosa. Yo dije, yo iba bien afligida para André Camarón porque ese día se me abatí. Mira, yo dije la jeep, le dije y en el Kia, peor que en el Kia Y quedé take it que todavía no me pasa eso No, en eso sí he sido responsable porque cuando te chocás los carros siempre les dije mira esto y esto, con la foto porque sabe de color rin rin sandra choquea un carro cuánto es bichita linda cuánto le va a salir bichita linda vaya yo me arreglo con pollo así que no más que el mismo dijo el día que lo habían lavado no estaba dijo el mismo igual cuando uno va a rentar el carro a un lugar le dicen tome vídeos y fotos no sé dónde fue la garro a la garita no importa dónde vaya y no la golpeó y no revisan antes o que la dejan parqueada y la y le fueron a dar también te toca un vídeo como a cariño un vídeo al carro no lo mire viejo estoy bien para a nadie en el mundo pero así es la vida sí no eso lo tenemos y antes no lo que yo recuerde no era así antes mire pues le estoy diciendo solo no no soy solo yo así imagínense entonces porque no es sin nombre hombre hombre no julio no queda callado y no es por decir sólo la única vez que me sólo hubiera faltado que el día que volcó la bolqueta he dicho como que sólo yo pero te aseguro que hubiera sido bobia ha salido con eso usted sólo a mí me dice el día de cocinando que pues si aquella tendalada que hubo que yo llegué hermano yo cometí el error y como que lo he hecho y yo no fui la única porque claro porque nosotros con la ivana fuimos las primeras a aceptar que habíamos agarrado pero como se llama que voy a saber vaya de esto aceptamos que habíamos agarrado la torta a la mía especial ya está la mía especial a poder saber mejor para que tenemos que seguir caminando gracias y le voy a probar pero bueno voy a tratar de mejorar ahora el seco probarse los mamones peludos camarón voy a tratar de mejorar esa parte no sí sí es que todo el tiempo que te dice algo todo el tiempo salir con lo mismo porque sólo a mí no mira los demás los demás en lo mismo y sólo a mí me dice decir de que a los demás pero nosotros nos dicen que no o sea tal vez no nos dirán porque nos adquieren hacer sentir mal lo que sea pero tú es mi no lo mejor es cuando uno señala que uno está cometiendo un error solo aceptarlo no está la mía todavía cuál es la mía fue la primera que pedimos yo ese día llego y le digo agarrar el carrito y la otra es el especial de la mía era doble carne doble jamón pero te cobre la piel igual pero poco de aquí todo lo de ahora hay que tratar de mejorar esa parte mira obvio y le digo no lo le saco a 20 dólares y le di 5 y después le digo no mejor 10 de 25 le dios y después me dice este vaya a regular el carrito le dije yo ay dios para qué vino con las empanadas ahorita camarada me dice no normita pregúntale acepto a micón armando acepto a micón acepto a micón acepto a micón ay papayito es que aquí nos quedamos vistos ah pero es que a los de a 20 andamos y no tienen cambio vale dólares y acepto ah vaya mi cuento todavía no ha salido ah no y así ah pregúntame el de 5 porque no ando yo ay venga mamá y aquí nos quedamos un montón de coras que nos quedamos así ah vaya ya veo que aquí nos van a dar vuelto con el cambio con el de a 20 ay dios ahí andas un montón de coras aquí nos quedamos un montón de coras mamá está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno para la quesadilla vea la quesadilla vea para la quesadilla empanadas hijo empanadas empanadas qué chico ay qué rico qué rico empanadas empanadas para dos por la cora empanadas 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 chico venga 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 el señor no se vaya sin su empanada aquí le tengo su empanada la favorita la que tiene la empanada empanada rellena de leche rellenita de leche venga 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 jajaja viejo compre una de esas la grande está bonito contala chelifu una 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 otra otra y caminero no vale pero no por eso es que con la bolsa no como dice que pey la va a comprar lo va a pagar ya no compré para mí porque me me dieron lo han marijuana ya está y la gana m m la en las la más 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 ¡Suscríbete!